¡Hola! El día de hoy quiero hablarte de Magic Pearl, un integrante de la familia Aristocrat. ¿Estás listo para una aventura submarina? Bueno, en Magic Pearl las animaciones están en otro nivel con excelentes gráficos. ¡Acompáñame a ver! El comodín de Magic Pearl es la sirena, así que si la encuentras podrá ayudarte a ganar. El símbolo de dispersión es el delfín. Con este símbolo se activan los giros gratis. También vas a encontrar símbolos grandes que cubren los rodillos 2, 3 y 4. Al girar van a ocupar todo el espacio y tendrás aún más oportunidades de ganar. Como en todos los juegos de la familia Aristocrat, vas a encontrar 5 rodillos con 50 líneas de pago. Puedes elegir tu apuesta y las líneas que quieras jugar, aunque esta decisión determinará el jackpot que habrás de desbloquear. Para acceder a la característica Hold and Spin, necesitarás de las perlas, que también te darán premios en efectivo, giros gratis y acceso a los jackpots. Si activas Hold and Spin, los rodillos se oscurecerán y las perlas permanecerán fijas. Esto significa que tienes 6 giros gratis. Puede parecer que son pocos en comparación con otros juegos, pero si tienes buena suerte, podrían ser suficientes para obtener ganancias. Si quieres tener el premio más grande, con cada uno de los giros debes de llenar las 15 posiciones de los rodillos con perlas. Cuando recolectes premios en efectivo durante los giros, la máquina te avisará llenando de rayos la pantalla. También puedes activar un segundo bonus y para hacerlo necesitas un símbolo de premio gigante o premio mayor. Cuando lo tengas, jugarás un Hold and Spin y después regresarás a los rodillos para los giros restantes. Una de las características que más me gusta de la familia Aristocrat es Lightning Link. Puede parecer que la inversión es mayor y que las ganancias llegan lento. Esa también es una característica de estos juegos. Como puedes ver, vale la pena intentar jugar Magic Pearl. El sonido y los gráficos lo hacen un juego muy divertido. Muchas gracias por estar aquí y recuerda contarnos en los comentarios tu experiencia jugando Magic Pearl. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos que tenemos para ti. Que tengas mucha suerte, nos vemos pronto.